gente esto es serio se acabó la tontería vamos a hablar de los premios de best 2022 vale porque me tiene un poquito mosqueado bueno mosqueado mosqueado no porque hay cosas que lo puedo entender pero evidentemente vamos a hablar de los tres premios que son para mí más importantes que es el mejor jugador el mejor portero el mejor entrenador mejor entrenador no lo vamos ni a hablar porque lo considero yo considero que escalón y puede entrar dentro vale o sea vamos a partir de la base vamos a hablar primero del mejor entrenador porque muchos decían es que escalón y no me parece bien que haya entrado porque o debería haber ganado ancelotti que tiene una liga una champions sí pero al final tienes que tener en cuenta una cosa tienes que tener en cuenta una cosa mundial solo hay uno cada cuatro años escalón y pilla la selección por primera vez que vienen te pueden venir jugadores importantes lesionados tocados o sobrecargados de sus respectivos clubs y sus ligas nacionales tienes tiempo poco tiempo para trabajar con ellos y ancelotti tiene una trayectoria con el real madrid aparte que ancelotti no sé si es el máximo entrenador que ha ganado o sea es creo que es el entrenador que más champions ha ganado con el madrid y creo que es el entrenador que más champions ha ganado en su palmarés o sea realmente ancelotti era un entrenador que tendría que haber estado en el podio sí y estaba o sea hasta ahí bien haberlo ganado hombre lo podría haber ganado y nadie podría haber dicho nada pero que lo haya ganado escalón y tampoco me parece absurdo o sea creo que estaba 50 50 entre los dos sabes porque ancelotti es verdad que ganaba la liga y la champions otra vez pero lo de escalón y ganar un mundial tiene que ser complicado tiene que ser muy difícil por lo que os he dicho pero de todas maneras hablemos un poquito de lo que son los dos premios de fifa player y de golping keeper que messi gane el fifa player bueno tengo mis dudas y os explicaré el por qué y que y que gane bueno y que gane divo martínez el premio a mejor portero del año 2022 es decir temporada 2022 no temporada sino año 2022 que eso que implica es desde la temporada entiendo que la temporada 2021 2022 no entra porque empieza en agosto del 2022 o no 2021 no mentira 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 creo que las votaciones si no me estoy equivocando son os representa desde el agosto 2021 hasta ahora diciembre 2022 verdad que sí verdad que sí rafiña ahí está entonces si es desde agosto 2021 hasta diciembre 2022 tiene que entrar la temporada 2021 2022 y la temporada 2022 2023 hasta ahí estamos de acuerdo es decir entran dos ligas posiblemente dos champions y en este y este año un mundial no hay más o sea se tienen que se tienen que contabilizar todas entonces partiendo de la base de la temporada que hizo el año pasado benzema junto a la temporada que hizo leo messi claro es que es lo que os digo si el mundial va a tener tanto peso tanto tanto peso que entiendo que es la para mí evidentemente es la competición más importante que hay se puede preguntar cualquier jugador o cualquier portero o sea va a preferir siempre ganar un mundial porque es algo que se juega cada cuatro años y probablemente en tu carrera puedes tener tres cuatro mundiales cinco ya si eres como cristiano ronaldo y esa gente que ya juega con 40 tacos a lo que quiero decir o empezó jugando con 16 como pelé por ejemplo pero realmente claro no le puedes dar tanta importancia a un mundial o sea tanto y no darle importancia al resto de competiciones porque están dentro del año el año que pide o el menos se califica para el de best 2022 leo messi cuando entra en el paris saint germain le cuesta pero de todas maneras esta temporada hasta el diciembre y esto lo dije en el vídeo hasta diciembre tiene que seis goles 16 partidos o algo así y ocho goles son en el mundial pero cinco son de penalti por lo digo porque a veces parece que los penaltis sí que sirven y otras veces no sirven entonces la gente que me dice ya pero es que el mundial es mucho más importante y tal es que no le puedes dar el de fifa a otro jugador que no sea messi siendo el metiendo un hat-trick en la final y siendo el mejor jugador del mundial y a dibu y dice ya pero es que ya hay unos premios precisamente a messi le dieron el globo de oro en el mundial y a dibu martínez le dieron el guante de oro entonces si vamos a repetir los premios llámale de otra manera no le llames de best es que no tiene nada que ver entonces desde mi punto de vista yo creo que benzema en lo que es agosto 2021 a diciembre 2022 ha tenido mucho más que leo messi leo messi vale si ha ganado una liga ya gana una copa de francia pero no ha sido ni el máximo goleador ni nada lo fue en vape entonces la diferencia es que leo messi cae en octavos contra el madrid benzema gana la liga es pichichi de la liga gana la champions y es pichichi de la champions o sea es que estamos hablando de porque me decían ya pero es que estos son premios individuales no colectivos vale pues quita que ha ganado la champions y que ha ganado la y que ha ganado la liga entonces messi igual no ha ganado la copa no ha ganado la liga pero es que benzema ha sido pichichi de la champions y pichichi de la liga y probablemente mejor jugador de la champions league junto con courtois creo que la champions es parte de benzema pero bueno de todas formas ya os digo que se lo hayan dado a messi tampoco me parece nada del otro mundo porque también os digo una cosa mi opinión ya personal o sea messi necesita poco para conseguir un trofeo o sea un premio necesita muy poco debido a su trayectoria messi es como que ya tiene el podio asegurado es tío es leo messi o sea la pregunta es esta oye pero pero porque se lo dais e es leo messi esa es la respuesta con eso ya está todo comprado es leo messi si es leo messi hay que tenerlo en cuenta da igual que haya cinco jugadores que estén mejor que él esta temporada es leo messi ya está no hay más lo que os digo que se lo hayan dado a messi tampoco me parece una aberración porque bueno bueno tiene sus cosas para haberlo ganado pero mi opinión personal es que creo que benzema se lo merecía mucho más porque sin duda además ha sido el mejor año de su carrera y por algo ha ganado el balón de oro de todas maneras para poneros en sintonía en sintonía antes de hablar de esto de la votación de messi y la votación de dibu martínez os voy a explicar cómo funciona esto porque hay gente que no sabe cómo funciona vale esto es lo que me parece más aberrante de todo esto ¿quién vota en los premios fifa de best? para determinar los ganadores de los premios fifa de best la votación se divide ojo eh en cuatro categorías de las cuales cada categoría tiene un 25% de importancia ¿vale? 25% de importancia en the best precisamente fijaros esto uno de las o sea una de las cuatro categorías que votan son aficionados en el momento en que tú pones en votaciones aficionados ¿qué coño quieres tío? ¿qué es lo que tú quieres? evidentemente la nominación para que tú puedas votar se hace previo según la fifa que no lo deja muy claro treinta ¿cómo era? un panel de expertos o sea gente experta en la materia elige quién decide el que está nominado ¿sabéis lo que os quiero decir? entonces a partir de los que están nominados una categoría de las que vota son los aficionados la otra los entrenadores de las selecciones la otra los capitanes de las selecciones y la otra 300 medios o sea 300 miembros de medios de comunicación es decir 300 periodistas ¿quiénes? no lo sé en el momento en que los aficionados pueden votar y tienen el 25% de capacidad para decidir una votación es cuando van a pasar este tipo de cosas porque a mí no me toquéis los cojones tío porque evidentemente ¿qué argentino no ha votado a Divo Martínez como portero? y a Messi evidentemente ¿quién no ha votado a Divo Martínez? ¿quién no ha votado a Divo Martínez? decídmelo vosotros ¿qué argentino no lo ha votado? no hay más o sea no tiene ningún sentido claro es que al final yo creo que los aficionados y yo soy aficionado no deberíamos de votar porque siempre votaremos pues ¿qué quieres que te diga? a lo mejor está Ter Stegen mejor que Courtois y yo digo no pero Courtois porque como Courtois es el mejor portero del mundo y ha sido el mejor portero del mundo un poco como lo de Leo Messi ¿no? es que Courtois Courtois ha sido el mejor portero del mundo es Courtois ya claro pues es que es lo mismo que Leo Messi yo no creo que Leo Messi tenga números como para no sé para que haya ganado tan holgadamente el de vez ahora lo del Divo Martínez no os lo compro y os voy a explicar por qué porque he hecho los deberes sí, sí todos son números my friend Julen son números son números evidentemente son números no todos son números no, son números porque es muy importante tener ciertos números porque si no no sé que le hubieran dado el balón de oro a Lucas Vázquez en 2016 que fue increíble en la Champions no te jode es que a ver claro que te tienes que regir por números porque si no no te estás regiendo nada palpable o sea tienes que estar tienes que ceñirte a algo que es reproducible no no subjetivo sino totalmente objetivo en el momento que tiene que ser algo objetivo tienen que ser números no me vale que el Barça que Messi haya jugado un partido que haya hecho tres goles y ya con solo un partido digáis balón de oro y los demás partidos no, es que ha estado lesionado pues balón de oro no, no funciona así vale o sea tiene que ser objetivo y tiene que ser plausible entonces necesitas datos pero es como el balón de oro se lo merecía más Curtúa ganó Benzema ya pero es que esto esto es otra discusión que tendremos toda la vida ¿por qué los balones de oro no se entregan a porteros? porque no se lo ha entregado nunca a ningún portero creo que a ningún portero se lo ha entregado un balón de oro yo esto lo he dicho muchas veces se tendría que hacer un balón de oro un defensa de oro un portero de oro y ya está el balón de oro evidentemente entran centrocampistas que también tienen mucho impacto vale con el tema de los goles y las faltas y bueno las faltas digo y las ocasiones entonces yo el balón de oro o atacante de oro metería a los centrocampistas y a los delanteros defensa de oro metería a los pivotes defensivos y a los defensas y luego portero de oro y entonces hablaríamos de trofeos reales porque yo cuando le dieron el balón de oro a Canavaro y era del Real Madrid y era del Real Madrid me quedé de piedra chaval dije pero qué cojones me estás contando tío ese balón de oro está regalado sí hizo un temporadón pero no me jodas ese año hubo gente mejor y no defensas precisamente lo digo para que si hay alguno aquí que todavía piensa que digo que lo tendría que haber ganado Benzema porque es del Madrid te digo Canavaro juega en el Madrid le dieron un balón de oro y me parece aberrante ese balón de oro o sea es que aberrante no sé a quién se lo robó porque no recuerdo ni en qué año lo ganó pero me parece una broma ¿sabes? de mal gusto además vamos a analizar las temporadas de Thibaut Courtois y Dibu Martínez ya no os meto a otra gente porque evidentemente hay porteros que están por encima de Dibu Martínez pero da igual no hace falta porque aquí la discusión es por qué no lo ha ganado Thibaut Courtois el de best golkeeper y sin embargo es que fijaros en esto fijaros en esto Dibu Martínez gana el de best golkeeper de la FIFA 2022 pero no está en el once ideal de la FIFA ¿por qué? porque en el once ideal solo votan jugadores y entrenadores no votan periodistas no votan aficionados curiosamente ¿qué cojones? ¿qué está pasando? ¿cuál es aquí el problema? amigo amigo y aquí vienen los deberes aquí los tenéis para el que no entienda comparación entre Thibaut Courtois y Emiliano Martínez todas las competiciones que han jugado temporada 2021 2022 y temporada y lo que llevamos de 2022 a 2023 evidentemente Thibaut Courtois ha jugado dos ligas dos champions y un mundial y Emiliano Martínez dos ligas y un mundial y esta es la realidad chicos porque estos son estadísticas y en un portero es muy importante Thibaut Courtois ha jugado 74 partidos en total en todas estas en todas estas competiciones ha encajado 66 goles y ha hecho 223 intervenciones eso implica que son 0,89 goles por partido encajado por cada por partido le meten menos de un gol y tres paradas por partidos y Emiliano Martínez ha jugado 65 partidos de los cuales ha encajado 87 lo que hace que le metan un gol 1,34 goles por partido y ha hecho 163 paradas 2,5 paradas por partido y estos son los datos si a mí alguien tiene narices a decirme que Thibaut Martínez ha sido mejor portero que Thibaut Courtois la temporada de agosto 2021 a diciembre del 2022 ya os digo una cosa una de dos o es antimadridista o es argentino fanático sin más y os lo digo para los que estáis aquí poniendo caras de lloros porque os acabo de poner estadísticas y os la habéis comido con patatas Emiliano Martínez es el quinto portero más encajado de la Premier League pero es el mejor portero del The Best FIFA pues nada ahí lo dejo y me da igual o sea yo no os estoy hablando de lo que yo opino de lo que yo considero yo no os estoy diciendo es que yo soy del Madrid y Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo no os estoy sacando datos o sea creo que a todo el mundo le ha parecido increíble que salga el Dibu Martínez seleccionado como mejor portero del mundo es que me parece absolutamente ridículo 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 tío y repito ridículo tío ridículo que un portero como Emiliano Martínez sea el mejor portero de la temporada 2022 o sea año 2022 repito agosto 2021 diciembre 2022 un portero que solo ha tenido 6 buenos partidos 6 buenos partidos en un mundial que se ha hecho tandas de penaltis increíbles que eso no lo niego mejor portero mundial te lo compro te lo compro pero mejor portero de la temporada de agosto 2021 a diciembre 2022 estamos fumados o que pasa tío estamos fumados o que pasa con todas las cosas que ha hecho Courtois me está diciendo que Emiliano Martínez las ha superado solo con 6 partidos en un mundial aquí hay gente que defienda al Dibu es que yo flipo tío me parece un robo no un robo no cuidado un robo no que Dibu Martínez no ha robado ningún premio Dibu Martínez no ha robado ningún premio no me parece un robo de Dibu Martínez porque Dibu Martínez simplemente le ha entregado el premio pero lo que me parece es un escándalo que hayan dejado votar a los aficionados y a los periodistas tío porque está demostrado que no tiene ni puta idea de votar está demostradísimo demostradísimo evidentemente Messi es mejor que Benzema pero Benzema ha sido mejor que Messi esta temporada pero Leo Messi es mucho mejor jugador que Benzema vamos no hay ningún tipo de duda pero este año pasado Karim Benzema fue mejor que Leo Messi o sea Dibu Courtois evidentemente es mejor que Dibu Martínez es que el que tenga dudas está zumbado o sea el que me tenga el que me venga a decirme aquí que que dices si Emiliano Martínez es mejor portero que Dibu Courtois tío ya os digo os dejo la puerta bien abierta y iré filando chavales pero es que no puedo decir ni que Dibu Martínez ha sido mejor que Dibu Courtois en el año 2022 es que ¿por qué? pero de ahí a decir que Dibu Courtois no es solo peor portero sino que además ha sido peor portero esta temporada paga y vámonos y fúmate un porro tío así de claro os lo digo tío así de claro os lo digo paga y vámonos paga y vámonos